Ahora sí, tenemos el gusto de saludar a una protagonista excluyente de estos últimos días en la Argentina, que es la jueza federal, María Servini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora Mariano Martini? El equipo de Palo y Zanahoria la saludamos. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos, especialmente hoy, un día feriado, pero usted entiende que hay un interés público, hay muchísima gente que está en vilo por lo que ha sucedido. Con esta causa que le toca instruir a usted, le recordamos a los oyentes del destape que la doctora Servini tiene a su cargo el expediente por las detenciones que se produjeron a distancias de la represión frente al Congreso el día 12 de junio. Y es una causa donde las últimas novedades arrojaron la libertad de casi todos, excepto cinco personas que, donde, explíquenos si es posible, doctora, ¿ustedes han podido encontrar un correlato entre el testimonio de los policías y la documentación sobre lo que eventualmente han cometido estas cinco personas? Sí. Hemos hecho un estudio muy rápido, muy por arriba también, porque el tiempo no nos daba. Claro, tenía que resolver la situación procesal antes de los 10 días que marca el código. Y no nos alcanzaba el tiempo para mirar la cantidad de videos que hay, porque ahora con el tema de los teléfonos, todo el mundo saca un video, y usted cree que ya lo vio y después le aparece un video nuevo completamente distinto. Entonces hay que mirar todo. Doctora, muchos que veíamos el devenir de este expediente y escuchábamos en paralelo al gobierno y al presidente en particular diciendo son todos terroristas, todos sediciosos, todos quisieron voltear al gobierno, están bien detenidos, se van a quedar en la cárcel mucho tiempo. Encontramos una distancia abismal entre esas declaraciones y el hecho de que de 33 detenidos al cabo de 6 días solamente quedaran 5 personas. Para usted, que ha instruido tantas causas que tienen que ver con disturbios, con incidentes y demás, ¿esto es algo habitual o también le llamó la atención? No, no, en ese sentido es habitual, porque uno siempre al principio ve poco y tiene que mirar muchas películas. Cada vez hay más películas, porque todo el mundo tiene el teléfono en la calle. Y si ve una escena así, es muy difícil que la persona no le saque un video, no le haga un video. Ahora, se lo pregunto desde otra óptica. A mí también me llama poderosamente la atención que las acusaciones inicialmente fueran, y la vocería del gobierno, hablara de acciones terroristas, hablara de acciones sediciosas. Y en las partes policiales, que usted lo ha visto con muchísimo detalle, por supuesto, los que nos llegaban a nosotros, hablaban de personas que arrojaban piedras, golpeaban con palos a los humos, o le producían escupitajos a los policías. Acciones que pueden ser reprochables, pero parecen muy distantes de una organización, una asociación ilícita que busca derrocar a un gobierno. Miren, cada uno evalúa la situación como mejor le conviene o como la ve. Lo entiendo. Bueno, lo que ustedes han podido observar finalmente al cabo de esos seis días es que estas cinco personas, usted cree, por lo menos a la primera fase, que sí, efectivamente, se les puede achacar a algunos de estos episodios. Pero lo que sabíamos también es que ninguno de ellos tuvo que ver, por ejemplo, con las acciones de dar vuelta vehículos, prender los fuegos. Esos no están encarcelados. Bueno, eso no está esclarecido hasta el día de hoy, porque la policía le dio intervención con dos detenidos a un juez de instrucción. Él los liberó y no sabemos si eran los que dieron vuelta, yo, por lo menos. Bueno, no sé si eran los que dieron vuelta el auto o los que fueron después a sacar unos cables de adentro del auto. Claro, se supone que solo fueron identificados en el momento en que se robaban esos cables. Doc, estamos hablando con la jueza María Servini y le preguntaba recién, apelaba a su larga experiencia en la instrucción de este tipo de sumarios. Y quería saber si de su parte a usted le parece que el operativo ha sido un operativo prolijo, un operativo profesional de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo lo ha percibido? Mire, yo tuve el operativo del 2001. Fue un operativo completamente diferente. Y lo vi yo, lo observé yo, porque yo estuve en la calle, así que lo vi. En esa época no teníamos más que la policía federal que salía a la calle. Y bueno, el sumario lo hizo la federal. Se envió a quienes, más o menos se detuvo a quienes se lo veía en situaciones que podían ser sospechosas. Y no hubo casi problemas. El único problema que hubo fue con Santos y... Con el comisario general Santos, que era el jefe de policía, y mató, que era, no sé si secretario de Seguridad o algo así, me acuerdo mucho. Pero, porque ellos quisieron imputarme a mí, ya, como que yo era la que hacía toda, manejaba toda la fuerza. O sea, la policía federal y no era así. Bueno, pero salvo esa situación, no hubo ningún problema. Y hubo muertos en esa época. Sí, sí, me parecía lógico también contrastar con esta idea, ¿no? Que fue mucho más cruento incluso el saldo de 39 personas asesinadas producto de ese accionar represivo. No, fue mucho más cruento. Y mucha gente, mucha gente en la calle. Yo la noche anterior estuve tarde en auto y vi cómo la gente bajaba en la calle callado de su casa con saltos de cama. Ahora, ¿y usted lo que marca como diferencial en este procedimiento, a diferencia, digo, del 2001, cuando había un comando unificado y una sola fuerza de seguridad desplegada? Acá lo que tuvimos fue policía federal, gendarmería, prefectura, policía de la ciudad. ¿Para usted eso colabora a un mejor procedimiento o termina generando confusión? Yo tendría que ver cómo están organizados entre sí. Sí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el tema cuando le tiran el gas a los ojos acá. A los cinco diputados de Unión por la Patria. Estaba Castañeto, Valdés, sí. Bueno, yo miré el caso de Castañeto. A mí me parece, lo miré una vez y a las apuradas, así que también me puedo equivocar, ojo. Castañeto quiere tocarlo al perfecto, porque eran perfectos esos. Son gente que trabaja en Puerto Madero. Y lo que hizo, me parece, tocar o parar, no sé, pero me pareció que vi que adelanta una mano. Habría que ver de nuevo y ver e interpretar. Fue lo que yo interpreté en ese momento. Y desde el hombro de un policía aparece un disparo del gas a la nuclear. Exactamente. Esta gente de prefectura no está acostumbrada a tener problemas en la calle, porque la parte de Puerto Madero, que es donde ellos trabajan, es una parte tranquila. Yo quisiera saber cuántas veces han salido esta gente a la calle en caso de disturbios. ¿Usted ha visto disturbios en Puerto Madero? Si ha habido uno o dos, es mucho. Es decir, esta confluencia de varias fuerzas federales y en el caso de la policía de la ciudad... No sé cómo están organizadas. Yo sé que la ministra hizo un comando común dependiente del Ministerio de Seguridad. No sé cómo trabajan, no sé cómo están organizados. Pero aparentemente, por lo que yo recibo de todas las causas y todas las denuncias que he recibido, me parece que no están organizadas. O si están organizadas, está tirando cada una por su lado. Los expedientes vinieron... Faltaban muchas cosas, muy mal intruidos. ¿Cómo qué? ¿Qué encontró en falencias en los sumarios? Mire, cuando usted trabaja con una sola fuerza, usted sabe que de ahí le van a investigar todo lo que pase. Yo le digo, vuelvo a hablar, 2001. Yo tenía todo lo del Congreso, tenía todo lo de Plaza de Mayo, tenía todo lo aledaño de todos sus lugares. Y no tuve problema en llevar el sumario adelante. Y no tuvieron los otros jueces tampoco. Pero esto es... Hay un vacío, hay una falta de... No se contrataban los domicilios. Es decir, los sumarios venían muy incompletos al juzgado. Muy incompletos, exactamente. Muy incompletos. Ahora, ¿eso usted lo entiende, en primera instancia, como una desprolijidad o una acción deliberada de una fuerza que...? No, deliberada no. Yo lo que creo que tienen falta de entrenamiento. Falta de conocimiento. Le pregunto a estos jueces... Y yo he trabajado con las fuerzas así. Sí. En otros casos. No le estoy hablando en la calle, en manifestaciones, sino en otros casos. Y sé que no se ponen de acuerdo, se esconden las cosas, de hacer un allanamiento y la otra fuerza no dejarlo entrar. A mí me ha pasado. Sí. ¿Sabe por qué le preguntaba también esto? Estamos hablando con la jueza María Servini. Porque más allá de entender esto como un procedimiento irregular o desprolijo, también existe sospechas, por caso de las organizaciones de derechos humanos, de la oposición política y de muchos otros sectores, de que este accionar en realidad fue deliberado. Y fue, se trató, le digo casi textualmente, de una suerte de cacería, a donde se iba a buscar un número de manifestantes para apresarlos y después eventualmente encauzarlos, ponernos a disposición de la justicia, dejando de lado a otros que aparentemente encapuchados y demás estaban llevando acciones realmente de carácter claramente delictivo, como el caso de los vehículos que fueron dados vueltas e incendiados. No sé si usted percibe que en ese análisis hay algo de real. Mire, yo tengo muchos videos todavía para ver, porque he solicitado a la población, en la resolución, de aquel que tenga videos que no se haya mostrado, que los entreguen en el juzgado para poder verlos. Así que nosotros todavía tenemos mucho para trabajar acá. No le puedo decir, porque me falta ver, porque a lo mejor le digo blanco y en la otra cuadra pasaba negro. Eso que falta ver, obviamente puede generar nuevas responsabilidades. ¿Y respecto de la policía también, del accionar policial? Y por supuesto, yo tengo que investigar, ya se pidió el nombre de todos los policías que tuvieron, policía, de todas las personas que tuvieron las fuerzas de represión o tratando de parar esta manifestación, y después tendremos que ver qué papel ocupaba cada uno en ese lugar. Doctora, hay otro tema que recién me lo recordaba nuestro compañero Franco Misraji, que es las competencias. Bueno, en un momento intervino la justicia criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires, después terminó todo confluyendo en su juzgado. ¿Cuál es la configuración delictiva que usted percibe que hace que esta causa siga tramitando en la justicia federal y no en el penal ordinario? ¿Por qué tramita acá? Porque era el Congreso el afectado. Y el Congreso es una institución nacional. ¿Pero no hubo la mayoría de los detenidos fuera del radio más próximo al Congreso de la Nación? Bueno, la otra vez que fue, en el 2001. Bueno, la otra vez fue en el contexto de un estado de sitio. Yo imaginaba también que tenía intervención la justicia federal porque tenía que ver con una orden del gobierno nacional. No, al contrario. En el estado de sitio, el juez puede hacer muy poco. Buenas tardes, Servini y Giselle Teper, la saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entiendo, por un lado, quería no perder un dato antes de llegar a la pregunta. Si puede darnos alguna referencia de dónde pueden ser enviados los materiales que usted convocó para que la población aporte en materia de justamente lo que sucedió el 12 de junio. ¿Cómo adoro pi? Sí. ¿Juzgado federal número uno? Tercer piso. Perfecto. Del lado del río. Bien, porque justamente usted en su misma resolución, cuando dio las excarcelaciones recientemente, contó algunas de las fuentes que estuvo recopilando como material, así que es muy importante que se sigan aportando. Y en este sentido quería contarle justamente por lo que vimos en sus resoluciones y en los videos que se han hecho masivos. El accionar ha tenido y lo han dado cuenta en sus declaraciones e incluso no solamente ante sus juzgados, sino ante la Comisión Nacional de la Prevención de la Tortura sobre ciertas ausencias de garantías constitucionales en el momento de las detenciones, golpes, desnudez, gases lacrimógenos dentro de los lugares de detención, incluso insultos, amenazas. ¿Han podido dar cuenta algo de todo esto en el juzgado? Recién se comienza con esa investigación. Me mandaron la lista de las personas que actuaron y ahora tenemos que empezar a mirar los videos nuevamente para ver la situación de cada uno. Hubo un detenido que habló con nosotros. Cada uno de los policías o prefecturas, de los que actuaron, de los gendarmes, de todos ellos. Es decir que se va a ver nombre por nombre, no hay una persona que unifique una representación de lo que fuese operativo, entiendo, más allá de la Ministra de Seguridad. No, no tenemos, ¿no? Doctora, le contamos que un detenido, Famulari, si mal no recuerdo el apellido, nos contó en este programa que estando dentro de su despacho, brindando declaración, le habían devuelto el celular, alguien, un policía, lo vio con el celular, se lo retiró y nunca más se lo devolvió. Es decir, trató de presionarlo... Escúchame, escúchame. Yo tengo 45 años de justicia. Nunca un detenido me llegó con un celular. Eso le demuestra a usted lo mal que actuó la policía. ¿Cómo lo va a dejar venir con la mochila? Porque venía con la mochila y el celular. Dice, porque no estaban en comunicado. Pero si la mayor parte de los detenidos es algo que sea un detenido reciente, pero a veces que quieren ampliar o, no sé, o recién detenidos, ninguno viene con celular y mochila. Eso le está demostrando lo mal que trabaja esta gente. Claro. Doctora, usted también pudo ver en algunos de los registros... ¿Cómo lo van a traer al juzgado con celular? Que se hablaba uno, de una mesa a la otra. Claro. Y uno tenía que... Y así hubiera estado abajo el detenido. Se hubieran hablado igual. ¿Dónde lo ha visto eso? Ahora, usted seguramente vio muchísimos registros fílmicos, doctora, ha visto mucho material, todavía resta por ver material, pero aquellos que lo pudimos ver a través de los medios de comunicación y a través de nuestros compañeros que como movileros participaban activamente del registro de esa manifestación, dieron cuenta sistemáticamente de la presencia de personas que lucían como manifestantes que estaban próximos a la manifestación, pero que de un momento al otro saltaban la valla, se pasaban con la anuencia de los policías y al rato estaban deteniendo personas. ¿Tiene alguna referencia de todo el material que ha recibido hasta ahora, de las declaraciones y demás, del accionar de lo que uno podría suponer son infiltrados? Bueno, lo vamos a tener. Lo vamos a tener cuando terminemos de ver todo. No le digo que tenga un montón de videos que todavía no hemos podido ver. Claro. Uno solo tenía 15 horas. ¿Un solo registro en video? Un solo video tenía 15 horas. En este caso le quería preguntar, hoy dio a conocer el diario Clarín, bueno, el portal Clarín en este caso, un título que dice, investigan a los K, establecen que un grupo coordinado de izquierda provocó de los incientes en el Congreso que lo adjudican a supuestas pruebas que tendría la justicia. Yo le quería preguntar por esto, entiendo que obviamente o nos están dando una información que no es real o nos están diciendo que... No es información que salga de su barrio. O sea, desmiente que... Todavía no tenemos ninguna información. ¿Te estamos investigando? Estamos investigando. ¿Que hay otra denuncia? Hay otra denuncia federal. En el juzgado 6, creo. No sé. No me pregunte de dónde Clarín puede afirmar todo eso. Pero en principio en su constancia esto no está. Y también tengo entendido que aceptó la querella de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? De Victoria Villarroel. Sí, pero en el primer expediente. En el expediente el que venían todos los 30 detenidos. Ajá. Es decir que, de todos modos, ¿va a continuar ella como querellante o queda en abstracto esta presentación producto de la reducción? No, no, no. Ella está como querellante en ese expediente. Doctora Servini, ¿hay un detenido que dijo haber escuchado, haber tenido referencia de un llamado de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milley, a usted? ¿Usted no habló? No, yo no hablé con nadie y nadie del gobierno me llamó. ¿Desde que comenzó el operativo hasta ahora? No, temprano hablé con la Ministra de Seguridad, pero nada más, pero muy temprano, antes que la gente se juntara. Todavía no se había producido la represión, las detenciones y demás. Después, a partir de ese contacto, ¿no tuvo diálogo con otros funcionarios del Gobierno Nacional? No. Con algunos policías yo sí hablé. Sí, yo por mi parte le quería retomar la información que nos decía de esta otra denuncia que entendía también que estaba en el Fuero Federal. si tiene conocimiento de los hechos. No. No, solamente que se registró una que tramita por el juzgado SAI. El juzgado SAI, creo que el juzgado SAI. Hasta ahora, doctora, le quiero hacer dos consultas más. Sabemos que está además en un feriado, pero son dos temas también importantes. Uno de ellos tiene que ver con la consideración general que tiene el Gobierno de esta causa. O sea, vuelvo al tema de una acción terrorista concertada por personas que todo indica que no se conocían entre sí. ¿A usted le parece que hay elementos que vinculen esta protesta con una acción de sedición, con un intento de golpe de Estado? Mire, si yo creyera lo que usted dice, hubiera actuado distinto. Es decir, en línea con lo que dice el fiscal, por ejemplo, que hubiera preferido tener a todos los 33 que continuaran detenidos y que se los investigara por esos delitos. ¿No es el temperamento que tiene usted en esta etapa de la investigación? Esta etapa de la investigación es muy reciente, muy reciente, aunque hayan pasado varios días. Es reciente, primero porque tiene feriados, no cuenta con todo el personal. Y segundo porque, ya le dije, los expedientes vinieron muy... Le faltaban muchas cosas. Que nos ha tocado a nosotros tenerte ir a certificar un domicilio. ¿Cuándo mandan un expediente sin certificar un domicilio la policía? ¿Sabe lo que es tener que mandar un empleado a certificar un domicilio? Le pregunto esto, doctora, porque esto es quizás muy sutil y para quienes no somos especialistas, ni mucho menos en derechos, es muy difícil de entender. Pero teniendo en cuenta las irregularidades que usted nos manifiesta que estaban plasmadas en los sumarios incompletos que usted recibía y demás, el hecho de haber mantenido encarceladas a 16 personas, si mal no recuerdo, durante 6 días, ¿no es un poco excesivo esas personas que tuvieron en suspenso sus garantías constitucionales, que no pudieron comunicarse en muchos casos con sus familias? No, porque en ese momento no tenía elementos que pudieran probar que tenían que salir a libertad. Y entonces, por eso, se devoró. Y lo he sacado en dos tandas. Y ahí le respondo, en todo caso, con la máxima esta de que todos somos... Y no me vengan con las 24 horas porque había días feriados. Claro. No, se lo pregunto al revés. Le digo que, en teoría, todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Digo, en ese mientras tanto, mientras se buscaba la recolección de pruebas, ¿no era una posibilidad más lógica, en todo caso, que aguardaran en libertad estas 16 personas? ¿Cómo se ve que no ha trabajado? Sí, en ese momento. Usted no sabe cómo hemos corrido, cómo hemos estado. ¿A qué hora nos acostamos? Sí. La gente, mis empleados, tengo que felicitarlos a todos, porque cómo han trabajado. Sí, le quería preguntar, en este caso, retomando lo que hace instantes le contestó a Mariano Martín, que tiene que ver con no acompañar, en todo caso, en primera instancia, o hasta el momento, esta acusación que surge por la supuesta figura de terrorismo o de sedición. Si puede hacer algún tipo de evaluación, entiendo que puede haber limitaciones para hacerlo, con respecto a la acusación del fiscal Stornelli, ¿no? Porque ahí es donde surge este respaldo a lo que había sido una comunicación de la oficina de presidencia, que lo cita el mismo fiscal dentro de su escrito para pedir primero esta prisión preventiva para las 33 personas detenidas. En todo caso, ¿qué evaluación hace de la acusación fiscal? Al fiscal Stornelli, ¿qué es lo que él vio para hacer ese dictamen? A lo mejor vio algo que yo no lo vi. Además, podemos diferir, muchas veces se difiere con el fiscal. Piensa una cosa y nosotros, los jueces, pensamos otra. Claro, pero en primera instancia podríamos decir que no aportó lo suficiente como para respaldar la acusación de primera instancia, entiendo. Yo le dije, los expedientes, las actuaciones vinieron muy en blanco, no teníamos elementos ahí. Hicimos lo que pudimos hacer. Doctora, agradeciéndole desde ya por su tiempo, le quiero cambiar muy brevemente de tema, pero seguir de alguna manera en la misma lógica, porque el gobierno ha planteado en la ley bases la privatización de algunos espacios emblemáticos de la administración pública, aerolíneas argentinas, radio y televisión, y también el correo, que sabemos que es un área con la cual usted trabaja permanentemente en cada elección. Le recordamos a los oyentes, a quienes nos siguen en el destape, que la doctora Servini, además de ser jueza federal, tiene competencia electoral y es la magistrada a nivel nacional que se encarga del monitoreo y la cobertura de todos los operativos electorales. Electorales de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto le complica a usted la eventual privatización del correo? ¿O si ha podido tener alguna comunicación con el gobierno para que esto se morigere? ¿Cómo lo han trabajado? Mire, cuando yo vi que empezaron la gente que uno conoce, porque no he trabajado una vez, yo he trabajado 32 elecciones. Muchos han venido a 30 elecciones, otros a 28, otros hará 5, pero en general todos los que vienen a trabajar en las elecciones, salvo los contratados, pero los jefes, son toda gente grande, que están todos los años en las direcciones electorales dentro del correo. Cuando yo vi que se empezaron a ir la gente, porque se adhirieron al retiro voluntario muchos de ellos, era gente grande, yo les digo. Y casi me muero porque digo, ¿con quién vamos a trabajar nosotros? Entonces empezamos a mover y a explicar cuál era el problema. Por suerte, dentro de todo este lío, me llevo una nota del correo haciéndome saber que ahora no le van a dejar tomar retiro voluntario a ninguna persona que trabaje dentro de las áreas electorales. Es decir, usted tiene una garantía de que los operativos electorales en lo que refiere al correo argentino van a estar cubiertos con personal idóneo, que era lo que estaba en duda justamente con la eventual privatización o el desguace que estaba promoviendo el gobierno. Eso es lo que nosotros necesitamos, que nos quede por lo menos uno o dos personas dentro de esas direcciones electorales para que puedan manejar el personal. Ustedes imagínense que son muchísimos camiones, muchísimas escuelas, Buenos Aires es una ciudad grande, y si no salen y no cargan las urnas en el orden que van a ir yendo, imagínense el desastre que es. Si una urna que tiene que ir a Palermo va a otro lugar, ¿cómo vota la gente? No, un desastre. Ya me pasó, en la primera elección la paso del año 23. ¿Que había ausencia de personal? Exactamente, y que había mesas que se abrieron a las 10 o 11 de la mañana. Bueno, ustedes tienen una interlocución con el gobierno, ¿cree lógica a esta altura? ¿Ha podido hablar con el Ministro de Justicia? ¿Es buena la relación con las autoridades del Ejecutivo Nacional? Bueno, con el tema este del correo me ayudó mucho la Cámara Nacional Electoral, el doctor Corcuera, el presidente, hizo una reunión, ellos también salieron a hablar y a explicar, y en general yo creo que han sido los jueces de cada provincia que tienen sus distintos problemas, porque la elección en la República Argentina no es igual en todos lados. Usted sabe muy bien que en algunos lados suben en burro, otros van caminando, otros bajan con canoa, las zumbas. Entonces cada provincia tiene su forma de trabajar, y yo pienso que muchas provincias también se han sentido afectadas, por ejemplo, entre Villa y la provincia de Buenos Aires. Claro, yo le preguntaba más trascendiendo la cuestión electoral que me parecía importante, pero de paso para ver si sacábamos alguna reflexión sobre la relación con las nuevas autoridades, porque yo la recuerdo. No, han entendido bien que desde el momento que han sacado esta resolución de no tocar o que no se vaya ninguna de las personas que trabajan en la época de elecciones, en las direcciones que son electorales. Y aprovecho y le hago la última, doctora, ya que estamos, le robo un minutito más de tiempo. ¿Cómo ha visto las postulaciones del gobierno para la Corte Suprema? No, no voy a hablar de eso. Le preguntaba, ¿sabe por qué? Además por el tema de falta de mujeres entre los candidatos. No, no, a mí no me corresponde. Era un intento y nos parecía valioso escucharla en ese sentido, pero la entendemos perfectamente y le queremos agradecer mucho por estos minutos con nosotros. Ha sido muy gráfico y muy ilustrativo, doctora. Bueno, esperemos que la Cámara se pueda expedir, la Cámara Federal se pida pronto y sabemos cómo ellos pueden tomar, cómo le puedo decir, cómo sienten este hecho, cómo lo ven. Sí. En ese marco, Servini, disculpa que haré una última por mi parte. En principio las cinco personas que continúan detenidas van a seguir en esta situación, ¿no? Usted no va a avanzar en las excarcelaciones de manera... No, porque el expediente ahora está en la Cámara. Por eso, pero en principio hasta que no resuelva la Cámara van a continuar detenidas y en las mismas condiciones que están hasta ahora. Exactamente. Doctora, nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. Bueno, hasta luego. María Servini, jueza federal a cargo del Juzgado de lo Criminal y Correccional Federal de Comodoro Pi, número uno, pasó en exclusiva por El Destape, una nota buscada en todos los medios y tuvimos la fortuna y el buen trabajo de la producción, por supuesto, aliados para escucharla aquí en exclusiva. 18 horas 31 minutos. Seguimos en Palo y Zanahoria hasta las 19. Palo y Zanahoria hasta las 19.